Como todos los días de la vacunación y que venimos ya hace un tiempo atrás, son especiales e importantes, y más en este día 18 de mayo, que se festeja uno de los símbolos patrios que siempre nos acompaña, que es la carapela, y que dio comienzo a la semana de mayo, que fue parte de la revolución de mayo que termina el 25 de mayo, y que ahí empieza otra historia en el país. Y la verdad coincidir con gente que tiene el estímulo de revalorizar estos símbolos es bastante emocionante y bastante interesante, porque como ustedes habrán visto, han logrado reinventarse y conseguir la adaptación y compartir un día más con toda la gente que viene a vacunarse y darle el valor a la palabra que por ahí todos la tenemos un poco alejada y que es la patria. De poner en alto los valores de cada uno, y eso es lo que cada uno de estos chicos que hacen patria día a día con su trabajo original, que son los agentes sanitarios, los enfermeros que vienen de toda la provincia, hoy están demostrando una vez más el amor que tienen por esta profesión, por estas cosas que hacen diariamente. Estamos vacunando personas entre los 55 y los 59 años, y mayores de 70 años que todavía continúan vacunándose, aquellos que no tuvieron la oportunidad. Estamos vacunando entre 700 personas por día, y aproximadamente desde que comienza la vacunación, en este nodo se van colocando más de 65.000 vacunas. Festejarlo durante toda la semana, ya que hoy es el día de la escarapela, pero esta es la semana de mayo. Entonces decidimos, para que los pacientes sean un poco como más festivos para ellos y recibirlos bien de otra manera, adornar y vestirnos así. Y la verdad que a nosotros nos emociona, como argentinos, como a la mayoría, todos nos emocionan, y a los pacientes también los emocionan, los alegra mucho a ellos que los recibamos, aparte de darle un buen trato, recibirlo de esta manera. A ellos los movilizan más por la pandemia y esta semana.